Hace 18 años los soldados españoles pusieron un pie en el polvorín de los Balcanes. Hoy lo han puesto en Madrid para una misión mucho más alegre. De Madrid a los Balcanes es la carrera popular de 5 kilómetros por el centro de la capital, con la que 800 civiles y militares han recordado el fin de la misión del ejército español en la zona. Ya no enfrentan a sus ejércitos. Hoy los representantes de Bosnia-Herzegovina, Croacia y Serbia en España reciben en la meta a militares de sport y comparten un café matutino. Tiene Plaza España la plaza mayor de mi ciudad y quiere decir que somos muy agradecidos a los soldados españoles. Son muy cariñosos y muy cercanos de pueblo. Muchos hoy ya de vuelta en madrugado ya han salido a correr para recordar una misión que a veces se hacía cuesta arriba. Pues he pasado dos navidades allí y se intentó hacer olvidar la morreña que tenemos los españoles por lo nuestro. 46.000 militares que cumplieron su labor lejos de casa pero junto a un pueblo que por fortuna ya no sale en las noticias. Para mí fue una de las cosas más duras, el ver gente como yo y como mis hijos o mi familia refugiados viviendo en un garaje o viviendo en un colegio que habían perdido todo. Y aunque en 18 años se dejaron 22 bajas por el camino, cumplieron. Hoy el ejército es la institución española más valorada y los Balcanes se han convertido en destino turístico.